¡Suscríbete! 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 ¡No, no! Oiga, Perafán, acompáñeme Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está, señor? Bien, muchas gracias, ¿y usted? Muy bien, gracias ¡Qué bueno! ¿No me oyó o qué? Claro que lo oí, señor Pero ni en la peor de las situaciones Uno ha de perder los buenos modales, las buenas costumbres El director lo necesita ¿A mí? ¡Ah, caramba! No me digas, no me digas Llegó por fin mi ansiada libertad ¿Ves? La justicia cojea, pero llega Yo sabía, qué bueno, qué bueno, qué bueno ¿Qué le quieren hacer unas preguntitas? ¿Preguntitas a la? ¿Y cómo, sobre qué? Sobre la fuga de su amigo Gutiérrez No me digas que ese pisco loco se voló a la Señor, ya le dije, ya le dije Yo no tenía ni idea de que este pisco se iba a volar Así que, ¿cómo voy a saber dónde anda? Tengo conocimiento de que Usted y el señor Gutiérrez son viejos amigos ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver? Que de pronto lo está encubriendo Usted sabe dónde está, pero no nos quiere decir A ver, a ver, a ver ¿Cómo hago para que usted me entienda, señor? Yo no tengo ni idea de la vida de este chivato Cuénteme una cosa, señor Perafán ¿Usted sabía de las intenciones que tenía El señor Gutiérrez de jugarse o no? ¿Lo sabía o no lo sabía? Un momentico, un momentico A ver, a ver, a ver Sí, él en algún momento me comentó algo Pero que estaba aburrido aquí Que el encierro, que la comida Que las pulgas, que las incomodidades Que él es muy flojo Pero yo pensé que me estaba tomando el pelo Yo nunca pensé que estuviera hablando en serio Y dentro de toda esa tomadura de pelo ¿De pronto no se le salió por ahí la información De para dónde se iba a ir? Si se iba a ir del país O de pronto tenía algún escondite Donde un familiar o un amigo Ay, sí, señor Si usted conociera a Gutiérrez como yo lo conozco Se podría llorar Ese tipo es increíble en el mundo No existe un ser más solitario que este Sobre todo el planeta Caramba Con decirle que este pobre tipo se muere Y a nadie le va a hacer falta Nadie le va a dar por enterado Aquí nadie le va a llorar Hola, qué vida tan triste la de ese pobre cristiano No sabes cómo se alegra mi corazón Escuchando tu dulce y encantadora voz Sí Ah, era usted, doctor Sí, soy yo, mi hijita Soy yo ¿Cómo estás? Mi hijita Mi hijita Su merced ¿Por qué no ha vuelto a visitarme? ¿Por qué me tiene tan abandonado en este cochino lugar? Sí, sí, sí Tú no sabes Tú no sabes lo que necesita uno El apoyo de alguien aquí Alguien que le preste el hombro para llorar de vez en cuando Alguien que se preocupe por uno Mira, si supieras, por ejemplo La porquería de comida ¿Qué comida? Aquí no le dan a uno comida Aquí a uno no es aguamasa Aguamasa es lo que le dan a uno Oiga, doctor ¿Será que de pronto alguna vez en la vida Usted puede decir una palabra dulce Una palabra amable Algo diferente a lamentos y quejaderas? ¿Pero qué hago, vida mía? ¿Qué hago? Por Dios Si yo aquí estoy íngrimo, solo Este lugar está lleno de carnes De gente mala Por Dios Si supieras, por ejemplo Si supieras lo que me acaba de pasar No me vaya a decir que se metió en más problemas, doctor El cochino del padrino Gutiérrez Se voló Sí, señora Se voló de aquí Y entonces a esta plaga aquí Le dio por cogerme de chivo expiatorio ¿Cómo te parece? ¿No? Y me han sometido a interrogatorios durísimos Hasta me han torturado, señora ¡Torturado! ¿Cómo te parece? Y me han hecho preguntas por aquí Preguntas por allá ¿Qué? Qué pena con usted, doctor Lamentablemente le voy a tener que colgar Porque están timbrando en la casa Mirecita Mirecita Por Dios No me cuelgues No me cuelgues No me cuelgues No me cuelgues Yo estaba haciendo una vuelta por allí en la esquina nomás ¿Qué va, hombre? Yo soy un hombre respetuoso de las leyes Soy abogado, carajo ¿Qué tal esta vaina? Tío padrino ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue, hígado? Qué bueno tenerlo en casa nuevamente Bienvenido, bienvenido Mire, ¿sabe qué pelafante? No me joda que no soy para sus sarcasmos, ¿sí? Está bien Pero después de que me conteste la siguiente pregunta a dos puntos Cuéntenme dónde lo agarraron Yo sé, yo sé, yo sé Saliendo de una alcantarilla Porque como usted es una rata ¿Y eso a usted qué le importa? Bueno, está bien, está bien No importa, no importa No importa, eso no importa No, aquí lo que importa realmente Es que yo estoy arrobalamente feliz Absolutamente contento de que usted haya regresado Pero, hombre, mire Eso sí, déjeme decirle algo ¿Usted cómo puede ser tan bruto sobre la tierra? Por Dios Si se iba a volar ¿Por qué no se mueve para la cochinchira En vez de quedarse por las alcantarillas de los alrededores? Mire, ahora sí, me lamento decirle Pero mire, se encochinó la vida Por mucho tiempo y por bestia No más, perapán No más, hermano A mí no me señales con el dedo Ni me grites, señor Mire, ya cállese, no me jodas Venga, venga a ver, papá Venga a ver, mijito Venga a ver Venga a ver Todas las nenas lo quieren Los hombres lo discriminan Pero hasta la tierra tiembla Cuando Pedrito camina Tramando no hay quien le gane Y siempre se mete en problemas Pero con su rapidez Hasta la secama vuela Sonrisa de oreja Sonrisa de oreja Sonrisa de oreja